Si yo no sé que lo hice el código cinto, igual que el concubinato, y ella no quiere, no la puede escoltar, pero tú tienes un derecho humano al libre desarrollo sexual de tu persona, esto es, te buscas a tu esposa, si ella no quiere, ella no te puede limitar a que tú tengas relaciones sexuales con otra persona, entonces si tienes relaciones sexuales con otra persona te va a decir, no, es que me engañaste, te pusiste con la comandre, con la vecina, con la cariñosa, con la... Uy, porque ya te pusiste con otra persona, pero ella no te dio la oportunidad de no la poder escoltar, también tiene el ser humano, el hombre también tiene derechos humanos. Libre desarrollo sexual de su persona, tú gustas a tu esposa, si ella no tiene, no la puede escoltar, pero tú, pues está bien. Y luego van a decir que esto no es igualdad, pues claro que no es igualdad, pues sí, porque a la mujer no le gusta que el hombre se vaya con otra, pero ella no quiere con él. Y bueno, libre desarrollo sexual de su persona es un derecho humano. Dentro de todos esos derechos humanos a veces no nos conviene, y cuando no nos conviene empezamos a sacar cosas, estamos callados, los abuerres de gigantes, no sé si se escuchaba a ser violados, no somos primero los abuerres de gigantes. Aquí es un caso de violencia. A este se produce ahora qué le pasó. A este se tiene cara de ángel. Se pelearon. Resultó que él era inocente. Y todos lo posibilitaron, porque cuando recién lo denunció, ¿qué dijimos? No, 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 si, eso, no. Esto, es un aquello. Pues la que no, que la que aterro la prueba fue callada. ese es otro caso de violencia que generamos por eso que decía debes ser falsos, o cualquier otra cosa no uses, porque ya somos una de las formas en las relaciones de los seres humanos y al no adquirir esa misma forma ¿por qué traes el pico chulo? tú no te debes de arreglar todo lo que está en la casa es una violencia psicológica es un acto abusivo de poder dirigir o dominar, controlar agredir, ojo no les debes de decir nada como se viste pero también tienes que ser prudente de cómo te vistes porque pues eres mujer y nadie te debe decir nada pero es buena, pasó el Durango y era muchachita con un chorro a la mitad de la compi y usted está a tres canciones de un pecho a lo que trae vivimos en una sociedad todavía mucho en Durango, si lo queramos ser un competente se las creo no te debían de decir nada pero sí lo que les dije en la constitución, las leyes secundarias que derivan de esa constitución y que son obligatorias para evitar las leyes en género a las mujeres y si bien es cierto referir que no deberían de ser hombres no con los hombres humanos, las mujeres y todas son malas lo cierto es que ese tipo penal para poder apreditar el juicio tendremos que variar porque no lo más es violencia porque ninguno de los dos se queda callado porque ninguno de los dos se va a dejar sin importar que sus menores estén presentes y los dos afectan al interés superior del menor porque los dos se agreden porque los dos generan violencia a pesar de que los menores que ahí dicen este chico no se da con el otro eso es la tonta los señalamientos las cosas que se dicen no toda la violencia es del hombre pero ya también hay mujeres que agreden gritan, regresan no todas las mujeres son malas y refiero a esto porque en ciertas circunstancias siempre señalamos al hombre como al agresor no la niña mujer es ajena y eso lo tenemos que entender que sea más parte de las agresiones es una violencia exacerbada en general en nuestra sociedad porque eso vemos en la tele eso vemos en las películas eso vemos en todos lados o vean una jugarcha que dice mamá mátala o si dice pobre animal no, ¿verdad? ¿qué dicen las mujeres a las jugarchas? mátalas no les hay que atrever no les tiene miedo la mayoría les tiene miedo un pobre los dos si no te les hacen ¿y qué les hacen a los latones? no, mátalo la violencia se va a clasificar de acuerdo a la propia ley en diversos tipos de violencia no nomás es violencia física hablamos de una violencia psicológica ¿sí? que son insultos, agresión no hay malos tratos de decirle está igual a la sopa no sirve no sirve no sirve como mujer arregla que parece la chimostruvia tanto que odio las greñudas si le hemos castigado con una vieja greñuda es violencia ¿sí? violencia se lo tibia ¿por qué te pones ese chor? ¿por qué te pones ese chor? ¿por qué te pones ese vestido? ¿por qué vices tan encallada? ¿por qué te arreglos no se critica? ¿se generaron violencia? no, no se critica realmente es que generan violencia sobre las propias mujeres y de eso se trata la sociedad todas las formas de violencia generamos violencia generamos violencia generamos delito yo no sé si ustedes ahí la ley se trata en la ley de trata no se trata de personas no, no significa vivos estamos echando la culpa de ellos derechos humanos el hombre y la mujer son iguales en todo momento y entonces es la propia constitución que el hombre son iguales al igual que todas las personas que convivimos en este en este estado mírido hablamos de ¿de qué hablar? ¿de qué hablar? ¿para qué no quieres ver en la casa? ¿para qué no quieres que conviva el niño con él si puede ir al psicofán y no hay necesidad de verlo? entonces a veces esa violencia económica deriva de otras circunstancias no necesariamente eso pero la violencia económica y estoy hablando si bien es cierto el delito de las mujeres también es cierto que hay violencia económica hacia los hombres muchos yo no digo que todos pero hay hombres y yo les digo por la experiencia personal que me tocó un señor que era alguien y ganaba un 800 y yo no sé que lo hice el código igual que un milagro y ella no quiere no la puedes contar pero tú tienes un derecho humano al libre desarrollo sexual de tu persona esto es que buscas a tu esposa si ella no quiere ya no te puede invitar a que tú tengas relaciones con otra persona entonces si tienes relaciones con sexual con otra persona te va a decir no es que me engañaste con la comadre con la vecina con la cariñosa con la porque ya te fuiste con otra persona pero ella no te dio la oportunidad de no la poder escocar y él tiene el ser humano el hombre también tiene derechos humanos libre desarrollo sexual de su persona tú gustas o tú si ella no quien no la puedes escocar pero tú y luego van a decir que eso no es igualdad pues claro que no es igualdad o si porque a la mujer no le gusta que el hombre se vaya con otra pero ella no quiere con él libre de sabios y es un derecho humano dentro de todos esos derechos humanos a veces no nos conviene y cuando no nos conviene empezamos a sacar cosas mujeres si tú eres una mujer bonita en una fiesta con un vestido los hombres van a decir guau 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 y las mujeres van a decir mira parece zorra que además no tiene frío los osos las hojas y las olas las primeras y no me peguen y no me peguen no solo fue violencia sexual familiar pues ahí depende de cada una de las circunstancias que esa violencia con las naciones parte de convivir entre ellos es la el estar de acuerdo en vivir en esa convivencia entre hombres y mujeres en un matrimonio en un concubinato la violencia económica respecto del dinero tú como varón o tú como mujer no le puedes exigir a alguien dinero a cambio de tener relaciones sexuales y yo he tenido asuntos donde dice ella no es que siempre que me da dinero tengo que tener relaciones sexuales con él y tengo que estar ahí cuando esté niño pues que te depositen el fondo y te digan no que me dé dinero en la casa oye pero si no tienes que ver no que me lo dé en la casa y ella no quiere no la puedes contar pero no tienes un derecho humano al libre desarrollo sexual de tu persona esto es que buscas a tu esposa si ella no quiere ya no te puede invitar a que tú tengas relaciones sexuales con otra persona entonces si tienes relaciones sexuales con otra persona te va a decir no es que me engañaste te estuviste con la joven con la vecina con la caniosa con la porque ya te fuiste con otra persona pero ella no te dio la oportunidad de no la poder escopar bien tiene el ser humano el hombre también tiene derechos humanos libre desarrollo sexual de su persona tú gustas o tú gustas si ella no tiene no la puedes contar pero tú y luego van a decir que eso no es igualdad pues claro que no es igualdad pues sí porque a la mujer no le gusta que el hombre se vaya con otra pero ella no quiere con él y bueno libre de salir de su lado es un derecho humano dentro de todos esos derechos humanos a veces no nos conviene y cuando no nos conviene empezamos a sacar cosas y ella no quiere no la puedes contar pero tú tienes un derecho humano al libre desarrollo sexual de tu persona esto es que buscas a tu esposa si ella no quiere ya no te puede limitar a que tú tengas relaciones sexuales con otra persona entonces si tienes relaciones con sexuales con otra persona te va a decir no es que me engañaste con la comadre con la vecina con la caniosa con la caniosa porque ya te diste con otra persona pero ella no te dio la oportunidad de no la poder escoltar y él tiene el ser humano el hombre también tiene derechos humanos libre de desarrollo sexual de su persona tú gustas o te gusta si ella no tiene no la puedes escoltar pero tú y no van a decir que eso no es igualdad pues claro que no es igualdad pues sí porque a la mujer no le gusta que el hombre se vaya con otra pero ella no quiere con él digo bueno libre de sabios el ser humano es un derecho humano dentro de todos esos derechos humanos a veces no nos conviene y cuando no nos conviene empezamos a sacar cosas y ella no quiere no la puedes contar pero no tienes un derecho humano al libre desarrollo sexual de tu persona esto es que buscas a tu esposa si ella no quiere ya no te puede invitar a que tú tengas relaciones con otra persona entonces si tienes relaciones con sexo con otra persona te va a decir no es que me engañaste con la comadre con la vecina con la caniñosa con la porque ya te fuiste con otra persona pero ella no te dio la oportunidad de no la poder escoltar y él tiene el ser humano el hombre también tiene derechos humanos libre de desarrollo sexual de su persona tú gustas o te gusta si ella no tiene no la puede escoltar pero tú y luego dice que eso no hace igualdad pues claro que no hace igualdad pues sí porque a la mujer no le gusta que el hombre se vaya con otra pero ella no quiere con él y digo bueno libre de sabios y eso es un derecho humano dentro de todos esos derechos humanos a veces no nos conviene y cuando no nos conviene empezamos a sacar cosas y eso se acabó a más pensaba no se ponía a pedro igual que todos los hermanos un día llega y la golpea y aparte lo que va a tener los sexuales me dice no pues sabes que no se pierda yo no con la señora digo la señora pues sí si la golpeó si lo que va a tener los sexuales pero si yo no me toman a carcel le voy a dar ocho años y quien trabaja en su casa no pues no va a ser viste que es esa madre casa oiga y usted tiene a tener las 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 las